Hoy me quiero emborrachar, brindo por ellas, hoy se me antojo tomar Habrán botellas que no falten la bebida, sea guardiente o sea arroz Sea cerveza o tequila, que no falte por favor, que la noche se haga día, que esta noche pago yo Brindo por ellas las mujeres tan divinas, el motor del corazón Por la fuente de la vida, el amor y la pasión, y aunque a veces dan heridas, sabemos son lo mejor En eso no hay discusión Hoy me quiero emborrachar, brindo por ellas, hoy se me antojo tomar Ya había brindado por amigos y tristezas, por la muerte y el dolor Porque no brindar por ellas, y repito, es lo mejor Que Dios puso aquí en la tierra como muestra de su amor Traigan mariachis, papalleras, carrilera, popular, que hoy pago yo Que no se apague la fiesta, que esto apenas se prendió No me importa que amanezca, la culpa no tengo yo Que ellas sean lo mejor Alcen las copas, brindo por ellas Que lo que soberán, hoy son botellas Y de testigos, son las estrellas Que si hoy me muero, muero por ellas Brindo por ellas las mujeres tan divinas, el motor del corazón Por la fuente de la vida, el amor y la pasión Que muchas veces dan heridas, sabemos son lo mejor En eso no hay discusión Alcen las copas, brindo por ellas Que lo que soberán, hoy son botellas Y de testigos, son las estrellas Que si hoy me muero, muero por ellas Alcen las copas, brindo por ellas Que lo que soberán, hoy son botellas Y de testigos, son las estrellas Que si hoy me muero, muero por ellas Ay, Dios Alcen las copas, brindo por ellas Si hoy me muero, muero por ellas Gracias por ver el video.